Campeones, regresa la incubadora Jinjang, como ustedes saben Garena anteriormente había comentado que va a haber incubadoras gratis, no va a ser la Jinjang lastimosamente Pero igualmente les voy a estar enseñando la incubadora que estaría llegando totalmente gratis, vamos a tratar de analizar esta nueva agenda semanal Vamos a ver todos los eventos que van a estar disponibles, tratar de explicar la mayoría de los eventos, así que quédense y vamos a ver la nueva agenda semanal Como ustedes pueden visualizar se nos viene el aniversario, oye haciendo aquí un poquito de paréntesis me sorprende lo de la incubadora Jinjang Esa incubadora para mi es una de las mejores incubadoras, me gusta muchísimo, hubiera sido demasiado espectacular que esa fuera la incubadora gratis Pero lastimosamente la incubadora gratis es otra Por aquí les voy a pasar a enseñar muy rápidamente para que ustedes la puedan visualizar ya que por aquí la van a poder ver Pero vamos a seguir más adelante y les vamos a estar explicando como va a funcionar el evento y como la van a poder conseguir Vamos directamente con la agenda semanal, me gusta la agenda, podemos ver el aniversario, como ustedes saben es me parece que la próxima semana Y vamos a ver todo lo que trae la agenda semanal, tenemos el aniversario, para hoy en la noche tenemos nueva ruleta mágica Voy a tratar de poderles estar enseñando las cosas que van a estar llegando Ahí tenemos lo que viene siendo, si no me estoy equivocando, ese... si no me equivoco es un ala delta Ya voy a entrar a diferentes regiones para poderles estar enseñando los ítems que van a llegar y van a estar disponibles Para que ustedes vean si se pueden animar Al final les enseño lo del ala delta ya que tengo que cambiar me parece que de región y no sé si esto nos vaya a hacer demorar mucho Pero igualmente voy a tratar de ir haciendo todo eso Vamos a pasar directamente para el día viernes, el jueves una comida de manual, como ustedes saben ya Garena nos tiene un poquito acostumbrado Me sorprende, me sorprende demasiado esto, sinceramente me sorprende muchísimo esto Me parece una locura incubadora yin yang Como ustedes pueden ver la incubadora yin yang va a estar llegando nada más y nada menos que en una ruleta Como ustedes pueden ver yo por aquí voy a tratar de poderles estar enseñando diferentes imágenes para que ustedes la puedan estar visualizando Miren aquí estas incubadoras Para mi esta siempre ha sido una de las mejores incubadoras Ahí ustedes van a poder ver que hermosas que son las incubadoras Son demasiado geniales Ahí ustedes van a poder ver Regresa incubadora para el 6 y 12 Este como ustedes pueden ver es un video sacado de youtube que lo ha sacado Garena Pero es hace 4 años Están regresando ¿Cómo la vas a poder conseguir? No me gusta el evento Les voy a ser muy sinceros No me gusta el evento Como ustedes saben este tipo de evento es demasiado complicado en mi opinión Ya les voy a pasar a explicar En otras regiones A ver primero les voy a enseñar lo que es el evento del día de hoy en la noche Ahí ustedes pueden ver en el apartado de arriba Esto es lo que va a llegar hoy Esto es lo que llega hoy Ahí ustedes la pueden ver Está interesante En el evento que llega es ruleta mágica La ruleta mágica ustedes saben que es esto Ustedes cogen 2 que no quieren y por 9 diamantes se lo pueden llevar Ruleta de tokens básicamente es el evento que está acá Porque estos eventos están llegando en las mayorías de las regiones Aquí pueden ver va a ser lo mismo En vez de que estas sean las skins Van a ser las yin yang Son unas hermosuras ¿Cómo funciona el evento de ruleta de tokens? Básicamente dos giros Dependiendo de la región va a ser el valor de cada giro Aquí ustedes van a poder ver que esto es por el aniversario Vamos a tener estos tokens Que estos tokens todavía no veo la agenda completa Pero pueden estar llegando en recarga Dependiendo del giro vas a poderte llevar cualquiera de estas skins Que van a ser en este caso las de la yin yang Si no te las puedes llevar aquí Vas a poder conseguir estos tokens Yo ya me conozco Garena Va a sacar algún evento de recarga Si no es en esta agenda en la próxima Porque con estos tokens de aniversario Tú te vas a poder ir a la tienda Y aquí vas a poder estar comprándolas O intercambiando los tokens Ahí ustedes pueden ver un poquito Este va a ser el evento El evento de la incubadora yin yang Que está una hermosura por cierto Continuamos con el siguiente día Que es básicamente el sábado Y este evento me gusta un poquito más ¿Por qué? Porque básicamente tenemos los nuevos puños Como ustedes saben a mi los puños por lo general Llega en el evento torre de tokens Ahí ustedes pueden ver el evento Tenemos una pequeña recarga ¿Desean ver los puños? Yo por aquí los tengo estos puños También tengo lo que viene siendo la imagen oficial Si no me estoy equivocando Por aquí la debo de tener Ahí está Justamente tengo los puños La imagen por algún motivo se me ha hecho demasiado grande Voy a tratar de hacerla un poquito más pequeño Para que la puedan visualizar Y en los comentarios me puedan decir Que tal como ven los puños Yo sé que ustedes van a querer ver los puños Porque de esa forma se van a animar A poderlos estar consiguiendo Voy a pasar muy rápidamente Les pido disculpas que ustedes saben Este tipo de video Que los grabos de la agenda Por lo general no suelen tener mucha edición Ya que los subo directamente Oye, se me han perdido los puños Vamos a ver si se los puedo enseñar Para que ustedes en los comentarios Me puedan decir Si es que vale la pena Ya que el evento torre de tokens Me gusta el evento Pero por lo general No creo que vayan a estar Muy fácil de poder conseguirlo Estos son los puños Torre de tokens Es lo mismo que la ruleta Que en vez de una ruleta Va a ser una torre Donde ustedes van a tener dos giros El económico y el caro Y ahí ustedes dependiendo de la suerte que tengan Van a poderse estar llevando esto Tenemos Ruleta de la suerte para el día domingo Me gusta la ruleta de la suerte Ustedes ya saben como funciona ese tipo de evento Tienda de la hacker Oye, a los tiempos Es un evento muy bueno Y recarga de tokens Ahí ustedes ya pueden ver un poquito Lo que vamos a tener para esta semana Ahora, les voy a explicar muy rápidamente Como ustedes saben Vamos a tener una incubadora gratis Que básicamente esta es la incubadora Garena, para esta incubadora Nos van a dar unos tickets Que esos tickets Ustedes van a poderlo estar consiguiendo Para poder estar reclamando Esta incubadora Que va a ser totalmente gratis Campeones Like, compartir y suscribirse Díganme que piensan acerca De la nueva agenda semanal Se me cuidan Chao, chao